Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy el de siempre, Arnau Nogués, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el análisis técnico. ¿Funciona realmente el análisis técnico? Y de ser así, ¿por qué funciona? Al final no dejan de ser líneas o cosas que tú dibujas en el gráfico o indicadores que son gráficos que realmente no tienen ninguna inferencia real en cómo una empresa o una acción, un activo subyacente se está comportando en bolsa. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de esto. Ya sabéis que, bueno, yo mi principal actividad económica es especular en bolsa, swing trade, comprar acciones y mantenerlas durante un plazo entre una y tres, cuatro o cinco semanas. Y nos basamos, aparte de en temas fundamentales como crecimientos, calidad de negocio, tendencias, etc. Nos basamos también mucho en el análisis técnico, que nos permite detectar muchas cosas que, bueno, no vienen al cuento. Así que ya sabéis que, al menos bajo mi opinión y experiencia y que llevo ya muchos años en bolsa y, joder, pues tengo una casa y como y vivo, o sea que algo sí que he conseguido sacar en claro, pues creo que funciona, pero vamos a explicar aquí por qué. Porque es una pregunta que no todo el mundo sabe responder. Pero antes de empezar con el podcast, simplemente decirte, como siempre, que puedes seguirme en Instagram, arroba arnau barra baja invertirbolsa. Por ahí contenido diario por historias y por reels y por todos lados sobre bolsa, mercados, lo que compramos, lo que vendemos, un montón de contenido súper interesante y 100% gratuito, que es lo mejor que existe en el mundo. También podéis valorar este podcast con cinco estrellitas en Spotify, Apple Podcasts, darle like en YouTube, podéis hacer todo lo que queráis. Y dicho esto, vamos y así os parece con el tema de hoy. Vamos a ello. El análisis técnico. Antes de entrar a hablar, vamos a definir qué es el análisis técnico, porque en muchas ocasiones nos ponemos a hablar de algo y realmente no tenemos claro ni la definición de eso. El análisis técnico es el tipo de análisis pulsatil que se basa en indicadores gráficos para intentar predecir lo que es el precio, el movimiento del precio futuro de un activo subyacente. Dentro del análisis técnico hay muchas herramientas, hay muchas formas de interpretarlo y es algo muy heterogéneo. Así que no podemos hablar de análisis técnico como un todo único, porque hay gente que hace análisis técnico súper bueno, hay gente que hace análisis técnico mediocre y hay gente que hace análisis técnico y acaba quebrando su cuenta. ¿Por qué digo esto? Pues porque no es lo mismo emplear el análisis técnico para detectar, por ejemplo, un VCP, un volatility contraction pattern, un patrón de contracción de la volatilidad, o emplear el análisis técnico para ver si ha habido volumen en una rotura, lo cual nos indica que la demanda está ganando la oferta, etc. No es lo mismo eso que lo que sobre todo se ve en redes sociales de, no, es que el precio ha dibujado un diamante o no sé qué. ¿Por qué? Sin decir que eso esté bien o mal, simplemente no hay que basar las decisiones de inversión simplemente en una variable porque el precio haya dibujado X cosa, ¿vale? Sino que las decisiones de inversión tenemos que basarlas en varios factores que coinciden, ¿vale? Esto importante. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque, sinceramente, voy a ser sincero con vosotros, hay el 50% del análisis técnico que se habla por internet, que se habla por redes sociales, es bullshit, es basura. Simplemente no sirve o no sirve por sí solo. Por ejemplo, un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Un hombro cabeza a hombro, todo el mundo lo tenemos en la cabeza, este es lo primero que se te enseña, ¿no? En el trading o en bolsa. ¿Funciona? Hombre, a ver, no es que funcione o no funcione, es que si tú decides, si tú basas tus decisiones de inversión únicamente en que esta empresa o este activo está rompiendo un hombre cabeza a hombro o un hombro cabeza a hombro invertido, lo que va a pasar es que realmente estás jugando a la ruleta porque eso en sí no dice nada. Ahora, lo importante que sería ver la rotura de ese hombro cabeza a hombro, sería importante en el caso de que sea bajista, ver una empresa que está desacelerando sus resultados, ver que están vendiendo los insiders, ver también que el volumen es alto en bajadas y pequeño en subidas, en definitiva, ver más datos que nos indiquen que, vale, oye, vamos a entrar en corto, no solo ver un hombro cabeza a hombro o un triángulo o un bullish flag, lo que quieras. Entonces, dicho esto, vamos ya a ver por qué funciona el análisis técnico. El análisis técnico, bueno, ¿vale?, el de verdad. Pues hay dos factores principales. En primer lugar, es el factor de la profecía autocumplida. Una profecía autocumplida es cuando, como todo el mundo piensa que si ocurre A, ocurrirá B, realmente ocurre B porque todo el mundo piensa que va a ocurrir, ¿vale? No sé si me he explicado, pero con un ejemplo lo vamos a ver muy claro. Imagínate, volvemos al tema del hombro cabeza a hombro, ¿vale? El hombro cabeza a hombro es un patrón técnico bajista. Significa que cuando se rompe, en este caso, la línea de cuello, a mí no me gusta el hombro cabeza a hombro. Es un patrón que yo no opero personalmente, ni recomiendo a nadie operarle, pero vamos a imaginarlo. Es un patrón bajista, entonces, digamos que lo que tienes que hacer es entrar short, entrar corto, bien. Pon que te pones, que se rompe, o sea, que se empresa, forma un hombro cabeza a hombro y rompe a la baja, ¿vale? Que es como el momento para entrar. Como todo el mundo, entre comillas, piensa que eso es bajista, todo el mundo se pone corto y entonces todo el mundo vende, porque ponerte en corto es vender acciones, aunque tú no las tengas, es venderlas igual, lo cual aumenta la oferta en el mercado y hace que la acción caiga, en este caso. Entonces, es porque todo el mundo piensa que si ocurre A, va a ocurrir B, que realmente ocurre B, no porque intrínsecamente sea algo que ocurre. No sé si me he explicado. Entonces, esto nos lleva a que cuando tú, sobre todo, empleas análisis técnico básico, ¿vale? Lo que son soportes, resistencias, hombro cabeza a hombro, etc., bullish flags, etc., si lo empleas en acciones pequeñas o de baja liquidez, que al final son acciones que no tienen la atención de tantas personas, no tienen tantos ojos puestos, tus probabilidades de fracaso incrementan exponencialmente. Porque cuando tú empleas este análisis técnico tan para niños, tan básico, en un activo que sigue poca gente, eliminas prácticamente esta probabilidad de que suceda una profecía autocumplida. Que es, pues, insisto, si solo te has basado en el análisis técnico este, pues al final es tu única baza para tener razón. Pero hay otra razón por la cual el análisis técnico funciona. Y es mi favorita y es realmente por la cual yo empleo el análisis técnico de forma activa en mi inversión en bolsa, tanto a corto como a medio como a largo plazo, e insto a todo el mundo a que lo haga. Y es que el análisis técnico es una forma muy buena de detectar las fuerzas de oferta y demanda de mercado. Bien, recordemos que para que una acción se mueva al alza, lo que tiene que ocurrir simplemente es que la oferta supera la demanda. Que cada vez más personas quieran esas acciones y entonces... Perdón, la oferta... Al revés, joder, estoy espeso hoy. Que la demanda supera la oferta. Que cada vez más personas quieran esas acciones y que los ofertantes sean reticentes a vender a precios bajos. Entonces el precio sube. Bien, teoría básica de mercados. En bolsa, en la copistaría de tu pueblo, básico de mercados. ¿Qué ocurre? Que gracias al análisis técnico, gracias a ver un gráfico de velas en disposición diaria, semanal, a ver un buen histograma de volumen con su respectiva media móvil de 20 sesiones, 50 sesiones, ya dependiendo de la operativa. Las medias móviles de 250 y 20 sesiones. También indicadores como el ATR, el RSI, que nos pueden ayudar un poquito a orientar, nunca decidir, sino orientar cómo operar. Y bueno, pues ciertas zonas de interés técnico, como soportes y resistencias, nos pueden ayudar a detectar qué acciones tienen, digamos, un comportamiento de que aquí se está acumulando acciones, o aquí que la demanda está ganando la oferta, o aquí al revés, la oferta está ganando la demanda, por lo cual no pinta bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa que está creciendo muchísimo, ¿vale? Porque ha sacado un nuevo producto o lo que sea. Cuando esta empresa es de gran calidad, cuando los propios insiders de esta empresa están comprando sus acciones, cuando la tendencia es alcista, y además de esto, nuestro análisis técnico marca de, oye, es que ha roto máximos históricos, lo ha hecho con volumen, además antes de romper ha estado comprimiéndose cada vez más cerca de esa línea de resistencia, ha hecho un secado de volumen, lo cual indica que hay pocos ofertantes y la demanda se mantiene igual, importante todas estas cosas, pues entonces sí que puedes entrar en esa acción con más probabilidades de éxito. Probabilidades, que nunca tienes nada seguro. Importantísimo. En estas ocasiones sí sirve, pero si te fijas, no estoy basando mi decisión de inversión en que esta empresa ha roto máximos históricos o esta empresa ha roto no sé qué, sino que, aparte de fijarme en esta rotura, aparte de fijarme en el volumen, aparte de fijarme en el precio, aparte de fijarme en el RSI, aparte de fijarme en todo esto, me fijo también en sus crecimientos, en qué negocio es, lo que están haciendo los insiders, los fondos, y juntando toda esta información, soy capaz de sacar una decisión de si me conviene comprar acciones o no me conviene comprar acciones o pensar si esta acción puede subir o no subir en el corto plazo o puede mantenerse lateral, etc. Entonces, ¿el análisis técnico sirve? Sí, pero cuidado. Hoy en día se le llama todo análisis técnico y ciertamente lo es. Si yo hoy me invento el patrón dinosaurio porque una acción forma, yo qué sé, la forma de un tironesaurio rex, pues sí, ¿eso es análisis técnico? Pues sí, pero eso no implica que vaya a funcionar. Entonces, importante discernir entre análisis técnico real y análisis técnico para niños. Y sobre todo, amigos, no basemos decisiones de inversión únicamente en es que esta empresa está haciendo A o ha roto A o ha roto B, sino que siempre hay que tener mínimo 5 o 6 argumentos para entrar convencido en una acción. ¿Vale? Importante. Tampoco os paséis porque en ocasiones buscamos que todos los indicadores nos digan compra, ¿no? Indicadores técnicos, pero también indicadores fundamentales. Y esto rara vez ocurre, ¿eh? Rara vez hay una acción que todo lo que revisemos nos indique que compre. En ocasiones, pues, una acción crece muchísimo, es buen negocio, rompe máximos históricos, el perfil de volumen es bueno, pero los insiders están vendiendo acciones, pero la valoración es alta. Digamos que siempre hay peros, ¿vale? Muy pocas veces en mis más de 7 años de carrera como inversor he visto una acción que la mires por donde lo mires te grita compra. Y cuidado porque si ves alguna acción que te grite compra la mires por donde mires, suele ser una trampa porque no eres el más inteligente en el mercado, ¿vale? Ni tú ni yo, ¿eh? Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Simplemente tienes que tratar de mirar acciones que primero, adaptándose a tu operativa, joder, pues tengas varios argumentos que te digan, oye, pues sí, esta acción ciertamente puede moverse en este caso al alza. Y yo, como sé que estos son probabilidades porque el mercado no es nada seguro, soy capaz de gestionar una estrategia de gestión de riesgo, de poner un stop loss ceñido para que en el caso de que todo salga mal, pues simplemente perder un 2 o un 3% y a otra cosa mariposa. Esto es muy importante. Si quieres aprender a gestionar el riesgo bien, el otro día subí un podcast súper interesante sobre, valga la redundancia, gestión de riesgo. Es gratuito, lo puedes escuchar. Después de escuchar este episodio te vas ahí y vas a aprender un montón sobre el arte de la gestión de riesgo que es la principal llave para ser rentable en bolsa. Así que nada más, oye, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con un like, con 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcasts, depende de la plataforma en la que estés escuchando o viendo esto. Un abrazo y nos vemos mañana con un nuevo episodio. Adiós, chicos. Adiós. ¡Gracias!